Muy buenas a todos, soy GroninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Gran Cross Un vídeo que os va a interesar mucho, mucho, mucho por el mero hecho de que os voy a aconsejar, os voy a dar mi mayor consejo En cuanto a lo que vendría siendo el banner de Freya, este personaje, si realmente es una trampa bien gorda, ya me entendéis O no lo es, ¿no? Chicos, si os gustan este tipo de vídeos, recuerdo que podéis apoyarlo a tope con un pedazo de like y una suscripción que se agradece muchísimo, ¿no? Y nada, vamos a empezar ya de ya con el vídeo, también tenéis YouTube morado en los comentarios fijados seguramente Y nada, lo que decía, vamos a empezar ya de ya con el vídeo, porque diréis, Gronin, ¿cómo que una trampa? Si es, si está bien la personaje, es una personaje que es buena, la verdad Freya, verde Freya de verano, vamos a ser sinceros, es una personaje bastante buena, la verdad Y que está bastante buena, digo, que es bastante buena El banner es Freya, Merlin de verano, son personajes bastante buenos, ¿no? Dian, que te puedes enfrentar a demonio original, la de verano, vaya, que fue la del personaje del año pasado de verano Elizabeth por aquí Bueno, hay personajes bastante buenos, como Lidia Waken, a los 300 diamantes te aseguras un SSR Y a los 600 te aseguras a Freya de verano Vale, la pregunta, la pregunta no es esta, ¿vale? El banner no está nada mal, ¿vale? No está nada mal, encima Freya es buena Está Scanner aquí para que pueda, la verdadera waifu, ¿no? Scanner Está Scanner aquí para que puedas conseguirlo para su evolución a LR Está bastante guay el banner Pero sinceramente, todo esto es una trampa Todo esto es una gran trampa, ¿vale? Todo esto es una gran trampa Y diréis, ¿por qué, Gronin? ¿por qué es una trampa? Por esto de aquí, ¿vale? Dice, el año pasado tuvimos a lo que vendría siendo la celebración de Ragnarok Tuvimos a Brunilda, ¿vale? Que fue la segunda parte de la celebración de Elizabeth Luz Que en este caso hemos tenido la segunda parte a Tristan, si no recuerdo mal Después de Van Atributo Luz Luego tuvimos los Vein Meliodas y Freyr En este caso hemos tenido a lo que vendría siendo Tyr, si mal no recuerdo y ya está Y luego, la celebración de verano, el año pasado fue Blessing of Herd Dian Es decir, la Dian está de aquí de verano que tuvimos el año pasado Pues este año toca Freya, ¿vale? ¿Y qué vino después de la celebración de verano? Efectivamente, vino el nuevo World Festival Starossa Berserk Starossa modo asalto Ya sabéis, el Starossa que consumió los mandamientos, ¿no? Pues llamadlo como queráis, el Starossa Cocainómano Básicamente, ¿no? Vino ese Starossa, vino el 2.5 Global Anniversary Por lo tanto, lo que yo creo que va a venir este año es el tercer Global Anniversary Básicamente, va a venir un World Festival Que será seguramente Celdris o Meliodas, Rey Demonio Apuesto más por Celdris, Rey Demonio No el Tocho, sino el que está entre forma intermedia, ¿vale? Celdris, Rey Demonio Y... y nada, pues... Pues se viene, ¿vale? La verdadera pregunta es Porque por esto os digo que es una trampa La verdadera pregunta es ¿Qué preferís? ¿Chichotas así de grandes? ¿Vale? ¿O reventar en el PvP con un Rey Demonio o World Festival el próximo que se venga? ¿Vale? Me diréis Granny, ¿tú qué prefieres? A ver, yo preferiría unas así de gordas Así te quería agarrar, puerco... Cerdo depravado Digo, unas... Unas... Summons así de gordas, ¿vale? Unas Summons así de gordas Para que me toque Celdris, ¿vale? No sé qué pensáis vosotros Yo la verdad es que... No estoy tan... No sé Yo sé dónde meterme, ¿no? Chicos, hay que saber dónde meterse Yo en este caso Sinceramente Eligiría al World Festival A Celdris, Rey Demonio Porque luego estamos llorando Que sí que Freya es muy buena Tal, no sé qué, no sé cuánto Pero por ejemplo Meliodas Purgatorio O en su día Meliodas 3000 años Carreó un montón de... De, por ejemplo, bestias del nido Como puede ser el pájaro Como puede ser el ciervo También a lo mejor para los lobos Pues a lo mejor se marca un Meliodas 3000 años O un Meliodas Purgatorio Con el nuevo World Festival O a lo mejor Celdris, Rey Demonio Es que me gustaría llamarlo Celdris, Rey Demonio Porque es en lo que más confío ahora mismo Así que... Vosotros sabréis que preferís Si chichotas así de grandes O un buen Celdris, Rey Demonio World Festival próximo Que será... Cual sea el siguiente, vaya O sea, cual sea el siguiente No sé qué acabo de decir Lo que quiero decir es que... Que preferís Si el Celdris, Rey Demonio O World Festival Que vaya a venir En una próxima... En una próxima celebración De aniversario de la versión global O... Eh... O ya os digo O la señora esta Que está bufada, ¿no? Que tiene... Dos diamantes increíblemente grandes Yo sinceramente preferiría Por la... Iría... Preferiría La opción Tremendamente tocha Del World Festival En lugar de... Sabéis Pero bueno Ya lo que vosotros queráis Chicos, yo lo dejo ahí Yo os lo dejo caer Yo... Para mí esto es una... Un banner trampa Antes de lo que vendría siendo El aniversario de la versión global Eh... 3.0 O no sé qué aniversario O celebración va a ser ya Pero que viene dentro de nada Eh... Viene dentro de literalmente Nada de nada O sea, no queda... Es que no queda nada Para que entre ya esta celebración Así que chicos Vosotros me diréis... Vosotros me diréis Vaya Vosotros me diréis Y nada Espero que os haya informado Y gustado el vídeo Si es así podéis dejarme Un pedazo de like Y un pedazo de suscripción Que siempre os agradece Y apoyo tanto a mí Como al canal Muchísimo De verdad que sí chicos Tenéis redes sociales Y Discord Por aquí abajo En la descripción ArrobaGraningain Tanto en Twitter Como en Instagram Y nada También tenéis YouTube morado Seguramente fijado En los comentarios Claro que sí Y... Y nada Un Discord muy bonito Si queréis uniros Al igual que también podéis Activar la campanita Para que YouTube Os notifique de absolutamente Todo Y todo mi contenido Sin más dilación Un saludito Y nos vemos En un siguiente vídeo más De Seven Deadly Sin Gran Cross Un saludito chicos ¡Adiós!